Beatriz Gutiérrez Müller felicitó a su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien deseó que no le falte ni salud ni amor en su cumpleaños 67 celebrado este 13 de noviembre. A través de sus redes sociales, Gutiérrez Müller expresó, Seguimos unidos, acompañándonos y cuidando de nuestra familia, sin la cual no podríamos avanzar. Este viernes, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador envió un abrazo a todos sus simpatizantes que se desvelaron para acudir a Palacio Nacional a cantarle las mañanitas por su cumpleaños.